Bueno chavales, especial 9000 subs, estoy aquí con un buen amigo, con Manolín Para hacer algo un poquito indiferente, para hacer algo un poco especial Vamos a responderles preguntiles aquí en Gijón, en la ciudad más guapa de Asturias De primera división, con el templo de fondo Y además voy a traeros una pequeña delicatessen, un pequeño detalle Voy a hacer un truquín de magia y vais a verlo ahora, ya verás, eh Bueno chicos, pues aquí estamos en el Parque Isabel la Católica con Rodrigo Záez ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, Lopi, ¿cómo estás? Bueno, ya sabéis que tendréis su canal en la descripción, suscribiros Ya pasó de los 500, ya pasó del medio millar, ya está Y ahora mismo voy a punto de vivir del Parque completamente Tiembla, Rubius Ojo, tiembla, Rubius Y va a ser el encargado de leer vuestras preguntas Él las va a seleccionar, él va a elegir cuáles salen y cuáles no Así que la culpa, si no sale alguna, se la decís a él Aunque yo sea el que lo edite y corte él es que no me gusta Sí, no, me podéis insultar, podéis decir cualquier barbaridad Porque yo soy el que manda ahora mismo y vosotros sois mis putos siervos Así que nada chicos, vamos a empezar aquí a leer preguntinas Y a ver qué sale del vídeo Primera pregunta, Lopi Lo hace Patito Games, ¿por qué eres tan puto amo? Nací así, hermano, no puedo evitarlo Sergio López dice, ¿cantante o grupo favorito? Hombre, escucho mucho a Elvis Presley, aunque parezca mentira, ¿eh? Escucho mucho a Elvis Presley, te lo juro, sí, sí, para coñes Y luego ya el resto, o tecno, o tecno a fuego O sea, o tecno o Elvis, no hay más Martín Jairi, Martín Sporting tiene dos preguntas ¿Qué tal ves al Sporting esta temporada? ¿Y si te van maduritas o jovencitas? Ay, 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 hombre, una buena milf Nunca se puede decir que no, ¿eh? Pero, a ver, más bien jovencitas Más bien jovencitas Y el Sporting, bueno, ver, veremos Jovencitas, pero de qué edad No vayamos a hacer cosas ilegales ahora No, hombre, si pensamos que un pollo me la... Dani Alonso, 10, dice El Opi, ¿con cuál de las cuatro fuerzas políticas te sientes más identificado? Hombre, yo siempre voté Izquierda Unida, me la pela decirlo Pero ahora voto Unidos Podemos, pues porque sí Gabi Jim, ¿con qué youtuber de FIFA te gustaría grabar? Hombre, tengo grabado con varios, tengo grabado con muchos Pero si tuviese que decir alguno, con lo que más me mola grabar Llego con Spursito, sinceramente Fernando Baragaño, ¿te quiere preguntar sobre el Sporting? Y dice, ¿cuál fue el partido de este año que el Sporting? En el que menos disfrutaste con el Sporting Y en el que más triste saliste En el que más triste salí contra el Español en casa, sin duda Eso fue una pata en los huevos, literal Y en el que más disfruté contra el Sevilla, sin duda alguna Orgásmico ¿Por qué? Porque ganamos al Sevilla, porque Ramí comió, se la dobla hasta el alma Y demás, y demás ¿Qué esperas de las camisetas de Nike? ¿Qué espero de las camisetas de Nike? Pues que sean más guapes que les de capa, no pido mucho Y Sergio Mora, que es el mismo que pregunta esto Dice, ¿quién te gustaría como entrenador de la selección española? Caparrós Adiós Caparrós Sí, tío, no sé, gústame ¿Quién te gusta a ti? Cualquiera, cualquiera menos Caparrós y Camacho Cualquiera de nosotros Con todos mis respetos al futuro seleccionador Que seguramente sea Caparrós David Ojea ¿Cuál es tu campo de España preferido después del Molinón? ¿Y cuál es tu afición favorita después de la del Sporting? Tengo que ir a Sevilla a ver a los del Betis, hermanos Yo, sinceramente, son los que mejor me caen Y tengo unas ganas loques de ir allí De hecho, sé que mucha gente quiere que vaya Así que, si puedo este año, voy a ir Algunos ya estuvimos en Sevilla apoyando al Betis en su vida Alfonso Jiménez, lo primero Felicidades, Guaje Y lo segundo, si seguirás violando a Escovisita Hombre, pues siempre que se deje, por supuesto que lo haré Y, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Señor Pans ¿Qué jugador joven crees que va a triunfar en el Sporting o fuera del Sporting? Meré A 100% Me gusta esa ¿Sigues la Red Bull Batalla de Gallos? Y si es así, ¿a quién ves mejor en España? Uf, eso ahí estoy muy perdido Son el resto del grupo de Skype, tantos viciados a eso Pero yo ahí estoy muy perdido, un chico, eso es cierto Marco Alcaraz, ¿tú crees que nuestro Sporting volverá a ser el mismo que luchaba por la UEFA en su día? Ojalá, ojalá Yo firmo ahora mismo, ojalá, ojalá A ver, hay que asentarse primero bien en primera Y luego ya hasta arriba, a la muerte, a ver Aquí pregunta Chanei Kua Felicidades ¿Para cuándo un especial partido en el Molinón con suscriptores? Hostia, yo encantado, ojalá se pudiera, pero... Que se porte al partner ahí, eh Hay que tirar de partner, alquilar el estadio municipal Ya hablaré con el tema del ayuntamiento, no os preocupéis Abrimos el capítulo un poco más personal, ¿vale? Ahí va ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Lo pregunta Juan Mamuñoz La misma para las dos cosas, que soy demasiado sincero a veces, tío La mayor virtud, que soy muy sincero y no me importa decir lo que tengo que decir a la cara Y tal vez llegue uno o dos mayores defectos porque te lleva... Tienes esto, lo de ser muy sincero, tienes que poner música ahí de fondo, ¿sabes? Te queda muy profundo Así, eh, tío, de verdad No, 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 soy muy sincero García, de Rebalón de Oro, te pregunta ¿Qué prefieres? ¿Mierda con sabor a chocolate o chocolate con sabor a mierda? Uf, yo creo que... No sé, tío ¿Mierda con sabor a chocolate? ¿Qué prefieres? ¿Sentarte en una polla y comerte una tarta? O comerte una polla y sentarte en la tarta Yo soy muy de tarta, tío, la verdad que soy muy de tarta Tío, tienes unos followers que... Ojo, eso Unos cabrones, unos cabrones, en verdad ¿Qué hiciste cuando llegaste a los 100 subs? Un saludo desde Valencia, Santitos001 ¿A los 100 subs? No me acuerdo Haz mucho de eso, pero... Es que precisamente por eso no te acuerdas Porque se salió de casa y empezó a beber como una cosa Eso, yo soy habitual día a día ¿Por qué empezaste en YouTube, Juan de Dios García? No sé, empecé cuando jugaba en plan competitivo al FIFA Y empecé a subir algún partido suelto Luego empecé a subirle simulaciones del Sporting Luego empecé a subir algún blog Y luego empecé a llorar y cosas así Y hasta hoy A llorar Darío Fernández dice si puede ser la cuarta pregunta Yo creo que... Ya, ya gastarte Bueno, podemos editarlo No, no, da igual Aquí, sinceridad Por cierto, Darío Fernández también te pregunta ¿Cuál es tu meta de subs? La que quieres tener, tu techo No se puede pensar eso Porque lo primero, pues agobiate hasta el infinito y más allá Porque si te estanques y no creces O subes menos de lo que crees Vas a chiflar y vas a empezar a volver de esquizo Y lo que venga vendrá Y lo que no venga no vendrá No pasa nada Aquí estamos para pasarlo bien, hermano Gerard Pregunta Barral metiendo el gol de la salvación para el Sporting ¿Qué harías? A ver Eso implicaría que tuviera que marcar un gol con el Granada Pero es que estoy muy idólico con Barral desde el piscinazo Y... No sé Celebralo porque nos salvamos evidentemente Pero bueno Ojo, ojo, ojo Exclusiva, exclusiva Pregunta desde Colombia Ojo O internacional Sí ¿Qué dijo la primera persona que te vio y escuchó grabando un vídeo de YouTube? Saludos desde Colombia Luis Felipe Bermúdez Pues solo que yo no me acuerdo Pero... Hombre, alguna vez sí que he entrado a mí misma en la habitación diciendo ¿Por qué pegues esos gritos? Y tal Pero tampoco pasaba nada Como todavía así normalmente por casa los quito y tal No pasó nada, ¿no? Si fueras entrenador Pregunta Serfuentes RPG ¿Qué te gustaría entrenar? ¿Al Sporting o a la Roja? Al Sporting sin duda O menos Vaya latigazos, hermano También pregunta Si fuentes ¿Cuántos años llevas con la Roja? Oh, 10 hice ahora en junio 10 años Muy bien Sí Pobre Roja también ¡Qué cabrón! Pregunta de un bélico Sergio Martín ¿A qué estadio te gustaría ir que no has ido? Aparte del Villamarín Que ya lo has dicho Hombre, pues Te voy a ganar de conocer el Calderón antes de que el Ucán bien Molaría Mirad Mestalla también Incluso el Noucán Pero no hay arriba en el Noucán Y que debe de ser muy mal Hay arribones No me gusta mucho eso Borja Pérez ¿Qué fichajes harías para el Sporting con el presupuesto que hay actualmente en el club? Es que ¿Qué presupuesto hay, hermano? Ahí como no sabemos lo que hay Ahí no se sabe muy bien lo que hay Pero Si se pudiera traer a alguien así Guay guay Molaría Molaríamos que hubiese vuelto Sanabria Pero Ya no fue para el metis Vamos a lo serio Daniel Paga García ¿Qué champú anticaída utiliza? ¡Hijo de puta! No me ducho Borja Pérez Si pudieras tener un superpoder o habilidad ¿Cuál sería? Ser Ibrahimovic De Dios, tío ¿Qué entrenador, pregunta Adrián, te gusta más? ¿Qué entrenador me gusta más? Abelardo, sin duda alguna No, a ver Abelardo cae muy guay y tal Moleme como entrenador Pero Ancelotti mola pila también Cae muy bien Ancelotti Zidane incluso No oye que sea del Madrid específicamente Pero también me mola Caparrós También me molaba En su día Paco Gémez No sé, moleme muchos entrenadores Andrés Meléndez Que dice ¿Por qué soy tan puto amo? ¡Ja, ja, na, mentira! Ahora sí ¿Ficharías a Villa en sus últimos años para el Sporting? Siempre Siempre Villa siempre Villa, te queremos Que sabemos que nos ves Sí Y... Ulises García ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Lo que más me gusta de YouTube Pues... Mi canal No sé Hombre, su canal está muy bien Así que tenéis que verlo Pero... No sé Que... Puedes hablar de lo que quieras Expresar lo que te apetezca Subes un vídeo de lo que quieres La gente vete Los que os gustan bien Los que no también Y ya está Alex Álvarez ¿Puedo ser la primera pregunta? Yo... Un poco tarde Aquí mandamos... Los de este lado Adria Cifa Adrigón 202 ¿Puedo ser la pregunta número 7? También llegas tarde Felicidades por los 9000 cash Chicos Cuando tal Tenéis que coger Y mirad un poco el orden Porque si hay 40 respuestas antes O preguntas Tampoco jodido El OPI consejo Marcos 2002 ¿Cuál ha sido tu mejor FIFA hasta el momento? Un saludo desde Oviedo Uy, bueno, no de Oviedo Nada, yo creo que el 12 o el 13 Fueron los que más me molaron Ahora ya está todo muy preparado Para sacar pasta nada más No mola mucho Javi Sporting te pregunta Javi Sporting te pregunta Te empecé a seguir cuando tenías un 0 En los suscriptores Y yo ahí estuve ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo Desde que estás en YouTube? Fua Desde que estuve en YouTube Sin duda El ascenso del Sporting Porque fue el vídeo que más lo reventó casi No en términos de visualizaciones Pero sin repercusión Y la verdad que fue un vídeo súper de puta madre Así que yo creo que me quedo con eso Iván Ávila Si te sale un hijo de Oviedo ¿Qué harías? Si no puede ser hijo mío No Lo primero que hago Prueba de paternidad Eso fijo Ahí no El ADN no puede estar Ahí hay algo cruzado Ahí no me cuadra a mí la móvil Así que No es una opción No hay una opción viable de eso Nada Darío Fernández vuelve a preguntar otra vez Y dice ¿Qué pasó con Golden Boy? Modo carrera y top goles Saludos Está muerto este FIFA hermano No se puede subir eso ahora ya La típica ¿Puedo ser la última pregunta? Lo pregunta Pelayo Sordo Bueno La edición Lo que diga Rodri Que no, que no Aquí no se edita nada Aquí no hay truco ¿Odias a algún youtuber? Lo pregunta ITZ Johnny1 Pues hay varios que son unos Unos normales Importantes Como El salseo youtuber Así que el pavo solo se dedica a subir vídeos Buscando salseo con otros canales Es que no tiene sentido de nada No lo verás porque te va a entrar en bola visual Escucha una cosa Yo cuando empiezo en este YouTube Solo O sea no paro de escuchar la palabra salseo Salseo que es meterse en la palabra Salseo oye cuando hay jaleo entre dos youtubers O entre dos Peñal por Twitter O cualquier historia de debates Salseo youtuber da pila sida Dallas Review da pila sida El argentino este y el franesi Da pila sida tío Que sube una miniatura Por ejemplo España-Italia Sube la foto del partido Pone el resultado Y luego ponte un partido del FIFA Pero no lo ponga en el título Entonces pam Visita que te crío Borrar ese canal hombre Reporta y lo que vaya a la mierda Joder Que asco de pavo tío Nos gusta la diplomacia en este vídeo Me voy a comprar la camiseta del Sporting Pregunta Antonio José ¿Qué nombre y qué número me pongo? Aconsejame Yo pondría el del capitán El once Lora Somos de Lillo allí Lora forever Capitano ¿Cómo se llaman tus perros? ¿Y cuántos tienes? Lo vuelve a preguntar Darío Fernández Que de momento Está siendo el gran periodista ¿Twitter Star? ¿Twitter Star? Sí, sí, sí Pues tengo cuatro Rottweiler El macho llámase Jaco Viní de Alemania Llamabase Giacomo Pero para quitarle el mod Pues Jaco Luego tengo La novia mujer Como lo queráis llamar Que se llama Peña Que es la más viejina que tengo Y luego dos hijos de ellos Que son cara y duda Como el del Málaga Sí Fan Sporting ¿Cuánto te mide la cuca? Pues mira ¿Ves dos cuartes? Pues quita y cuarta y media Así de fácil Ya te lo veo Pacojones Arroba puta comedia Pregunta ¿Cuál es tu porra Para los equipos Que pueden defender esta temporada? Yo digo que a la vez Granada y Leganes Lo dice Pacojones Uff No lo sé No te lo puedo decir eso hermano Todavía no empezó la liga No me voy a mojar No me voy a mojar No me voy a mojar Charrua tiene dos ¿Seguirás haciendo partidos La próxima temporada Semanalmente del Sporting? Si es así Tienes aquí a un amigo Dos Asun Sí, sí Sin duda Cuenta con ello Y también Charrua Te pregunta ¿Qué te aporta YouTube? Bueno pues a lo mejor Cuando estoy muy calentado Acabo de ver un partido De los Sporting Estoy muy calentado Con YouTube relajo un poco Veo que la gente también Te ha calentado conmigo Entonces bueno Pues hago un poco de terapia Yo creo que es terapia YouTube En verdad yo creo que Y autoterapia Y luego pues pasalo muy bien Primer test Y además esto no es una pregunta Es un test Ojo Contestaciones cortas Periódicos Periódicos o revistas Periódicos Moe Gómez o Víctor Rodríguez Moe Gómez Capitán América o Iron Man Iron Man joder ¿Qué es tú? Capitán América o Iron Man Víctor Rodríguez Dani Rodríguez ¿Quedaba con subs? ¿Sí o no? Hay que mirarlo Hay que mirarlo Si muchos me lo decís Pero no sé Ahora en verano no Si acaso cuando empiece la temporada Ya lo miramos a ver Y si eso preparamos algo 3.000 no lo sé Dani ¿Qué apuesta? Dani ¿Qué haces? Hay un señor aquí Llamando a Dani Está aquí a gritos Como podéis ver La peña es un normal Directo Esto vamos a cortar No, no Esto no lo cortes Porque esto es verdad O sea Yo trabajo en la televisión Y de repente estás haciendo un directo Y te viene un pavo A menos de medio metro Y te empieza a gritar Y te toca mucho las pelotas De repente ves Y te dice A ver señor Que estamos trabajando Y este señor ahora mismo Está respondiendo preguntas Pero está trabajando Gilipollas Seguimos ¿Qué te estaba preguntando? No me acuerdo Ah, vale, vale La pregunta es La próxima gran meta de subs Tienes que proponerte un reto Algo Una apuesta Cuando llegue a 1.000 más A 2.000 más A 3.000 más ¿Qué haces? Uff Es que ahora pillesme Y va a quedar grabado Ahora pillesme muy en frío Pero No sé qué decir No sé qué gustaría Que lo dejen en comentarios Es que no quise decir Que lo dejen en comentarios Y que me propongan Que yo os gustaría Para los 10.000 Que bajes el nalón En pelotas Yo es una que Ahí la dejo Si os gusta Es que si llegamos muy pronto Igual hay poca agua Para invierno Que está más presto Claro Para que la cuca ya sea Y hay emerucu Completamente Siguiente La huiwa Ojo, eh Tuitera Ojo Supongo que habrá visto En un vídeo Que yo subía en su día En el que tú decías Si el Sporting se salva Esta temporada Te hago un hijo Eso se lo dijiste a tu novia Y bien que lo intento Yo doy para allá Ya me dijo el médico Que te hubiese cuidado Con la cadera Que estaba desgastando Que flipáis Pero No sé No cargo lorno hermano Igual soy Estás peor que contador Uff Estoy ahí No sé Yo descargo Descargo Pero no cargo Y es lo que hay Siempre Betis Pregunta ¿Qué opinas Del proyecto del Betis? Fichajes Radio Televisión Gol Sur Hombre La verdad que Los fichajes están gustándome Lo que siento El Charlie Musonda Sanabria Y aparte Lo de la tele Y la radio Del Betis Así como propio de ellos Mola bastante La verdad Allí puedo añadir yo Que el proyecto del Betis Es increíblemente bueno Me gusta sobre todo El entrenador El perdigón Marco De los fichajes Que están llegando hasta ahora ¿Cuál te ilusiona más? Y si te gustaría Que llegara Sergio León Hombre Sergio León Tiene que llegar Porque necesitamos Un delantero Que marque muchos Los goles Y los que están llegando Bueno Dentro de lo que está llegando Muy Gómez Y el que más me gusta de todos Ya os lo digo Y el que más esperanzas Tengo puestas en él Porque a priori Yo vi lo jugar algo en el Villarreal Y molaba Ramón Reus Pregunta ¿Ketchup o mayonesa? Ketchup Jairo Pintado Pregunta ¿Qué novedades te gustaría Que estén en el FIFA 2017? Uff Que pongan medias de verdad Los jugadores del Sporting Que tienen que tener Más de 80 todos Más o menos Vamos a abrir también El capítulo de comentarios Preguntas Barra Respuestas del canal De YouTube De Lopi Ojo Alejo Alejo Rua Fedoroa Pregunta ¿Qué sentiste Cada vez que nos han robado Esta temporada Y qué sentías Cuando nos salvamos? Enhorabuena Hombre Cuando nos salvamos Mucha alegría Y cuando nos robaban Patas en los cojones Literales Pero de seguido Como si tuviese Visteis alguno El de Street Fighter Chun-Li Cuando empezaba a pegar patas Así muy rápido Que desaparecía la pierna Pues yo igual Pero en los huevos Literal Javi Corleone ¿Qué es más raro? Ver el del Sporting Haciendo los deberes Antes de la última jornada O un gitano con gafas Caja No Ahora en serio ¿Qué entre los fichajes Realistas harías Si tú pudieras Ahora mismo Para el Sporting? Si pudiera Pues mira Luis Hernández Bernardo y Johnny Buena esa Populista Jorge Azaustre Pregunta Si el mundo se acabara Y te tuvieras que quedar Con una persona ¿Con quién te quedarías? Con la guaja Joder ¿Qué me voy a quedar? Más pelota todavía Diego Veiga Pregunta Villa o Kini Kini Leyenda Tío Dani Gijón Pregunta Elopi ¿Cuál fue tu primera Videoconsola Y si sigues alguna serie En la actualidad? La primera Videoconsola Fue la Game Boy gigante Esa Gris Que pesaba 30 kilos Y 5 piles Duraba 20 minutos Que de hecho Descargaba todos los mandos De casa Para tener piles Y luego no había mandos En casa para la tele Y series que sigo Pues Walking Dead Fear the Walking Dead Juego de Tronos Vikingos Y así por encima Creo que nada más Dani Alcalde ¿Por qué odias tanto A la Casina de Cristal? ¿Cómo los voy a odiar? Joder Si es que Tira 20 años Para atrás Mira lo que había Y mira ahora Ya está No hay más Es que Y ya me la entienda Martín Álvarez ¿Cuáles son Tus youtubers preferidos? Hombre Veo mucho a Auronplay A Wismichu Veo también Al Rincón de Giorgio Veo a Rodrigo Fáez A veces Así cuando sube vídeo Que está bastante bajo Últimamente Tengo que andar Atizándolo por Twitter Pero bueno Sí Hay muchos canales Evidentemente Conoceréis los atos Pero bueno No veo canales de FIFA O tal Veo ya En plan Reime O lo que sea Vale Vamos a ir terminando Porque si no Esto se va a hacer eterno 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 Preciado Hasta dónde crees O quieres que llegue El Sporting Esta temporada Permanencia No pido más Permanencia Tranquilidad Calma No pido nada más Solo permanencia Y antes de que Se nos pare el corazón En el último partido Pues nada chicos Hasta aquí vuestras preguntas ¿Y lo que hay? Yo aportaría más Pero yo creo que Con lo que habéis puesto vosotros De sobra Hay bastante salseo Pero bueno Yo creo que deberías Hacer una cuenta B Que fuera el Opi Salseo Hostias a todo Sería lo ideal Sería lo ideal Maravilloso Pero claro Luego generó mucho odio Y yo soy populista Bueno oye Me voy Adiós Bueno Bueno manes Pues hasta aquí llegó el vídeo Espero que os haya molado Reventad a like Suscribiros si no lo estáis Y recordad que tenéis En la descripción El canal de Rodri Para que deis también Mucho cariño Que está ahí Subiendo poco a poco Suben muy buenos Muy buenos vídeos Y además Estamos por un publición Aquí en plan esclavista Así que Que lo que hay Nos vemos chicos Chao